Guerra abierta entre Israel y Hamas tras varios días de hostilidades. Israel ha intensificado la fuerza de sus ataques en represalia contra las milicias palestinas de Gaza. Varios altos mandos de la cúpula militar del movimiento islamista Hamas han sido abatidos en una operación del ejército israelí, entre ellos Bassem Issa, uno de los dirigentes de las brigadas al-Qasam, el brazo armado de Hamas. Si Israel quiere una escalada la tendremos y si quiere parar y quitar la mano de Jerusalén, estamos listos para eso también, declaró el líder de Hamas, Ismail Haniyah. Más de medio centenar de palestinos, entre milicianos y civiles, y al menos seis israelíes han muerto en los violentos enfrentamientos. Entre las víctimas mortales se encuentran al menos 15 niños. En las últimas horas un niño de seis años ha perdido la vida en Israel, víctima de un proyectil lanzado desde Gaza. El conflicto se extiende a distintas partes de Israel, como la ciudad mixta de Lod, a 15 kilómetros de Tel Aviv, cuyos ciudadanos judíos y árabes se enfrentan desde hace días en lo que el alcalde ha descrito como una guerra civil. El gobierno israelí ha declarado allí el estado de emergencia. La visión de un pogromo en Lod y los disturbios en todo el país, por una turba árabe sedienta de sangre, hiriendo a personas, dañando propiedades e incluso atacando espacios sagrados judíos, es imperdonable, declaró el presidente israelí, Reuven Rivlin. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que Israel intensificará sus ataques. Las milicias palestinas, por su lado, han disparado decenas de cohetes contra la ciudad israelí de Dimona, donde se ubica una planta nuclear.